El servicio de mantenimiento, SEMAN, tras culminar los correspondientes vuelos de prueba y comprobación, entregó a la Fuerza Aérea del Perú otro avión de instrucción primaria, CH-2000 Alarus. La nave, con matrícula FAB-404, forma parte de un lote de cuatro aparatos adquiridos a CENAIR LTD, Canadá, tras su incorporación pasó de inmediato a operar a órdenes del Grupo Aéreo Nº 51, ubicado en la base FAB Capitán Renan Elian Olivera, Pisco. Hasta la fecha, el SEMAN ha ensamblado 12 de estas aeronaves. 4 para la Escuela de Aviación, Jorge Chávez D'Artnell, dependiente de la Universidad a las Peruanas, y 8 para la Fuerza. La Aérea del Perú. En 2022, SEMAN prevé entregar a la FAB otros 3 CH-2000 Alarus. Esta nave tiene una longitud de 7.1 metro y una envergadura de 8,79 metros, con velocidad máxima. De 257 kilómetros por hora, la autonomía es de 5,5 horas y el alcance es de 900 kilómetros. Puede despegar en apenas 472 metros y aterrizar en 520 metros. Están dotados de aviónica digital de última. Generación, destacando la suministrada por Garmin. Pantallas multifunciones G5, equipos de comunicación GNC 255A y transponder GTX 335. Pantallas multifunciones G5, equipos de comunicación GNC 255, 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 equipos de comunicación GNC 255. ¡Gracias!